Seguridad de la espalda en general. La espalda es una parte útil de nuestra anatomía que usamos en nuestras actividades diarias. Por lo tanto, las lesiones a la espalda que ocurren mientras estás trabajando o fuera del trabajo pueden ser dolorosas, incapacitar, ser costosas y difíciles de curar. Para entender cómo ocurren las lesiones de espalda, es importante saber cómo funciona la espalda y entender sus fuerzas y limitaciones. La espalda es un sistema de palancas que cuenta con músculos saludables para funcionar adecuadamente y nos da la habilidad de levantar y realizar actividades sencillas cada día. Una espalda insaludable o el uso inadecuado de la espalda puede causar lesiones como dolor en la parte inferior de la espalda, tensión muscular, hernia discal y problemas con los nervios. Las lesiones de la espalda normalmente requieren medicación, terapia física, cirugía, restricciones de actividades diarias y un largo proceso de curación. La mejor solución para prevenir las lesiones a la espalda es formar buenos hábitos, vivir una vida saludable, mantener buena postura y desempeñar actividades dentro de su propia capacidad. Algunos factores que contribuyen al dolor de espalda son mala condición física, mala postura, sobrepeso, estrés, fumar demasiado, la edad y trabajar más de lo débil. Recuerda, siempre reconoce lo importante que es tu espalda y cuídala. Reduce su riesgo de lesión a la espalda al mantener un estilo de vida saludable. Estírate, descansa tu espalda, duerme adecuadamente y ponte en forma. Siempre mantente buena postura. Practica procedimientos adecuados de levantamiento, evita torcerte, usa tus piernas, etc. Escuche a su cuerpo y sepa sus limitaciones. Diablitos y carretillas. Objetivos. Saber cómo cargar y usar de manera segura los diablitos y carretillas. Los puntos a discutir son. Los diablitos y carretillas pueden reducir el levantamiento manual y torceduras de espalda asociadas con cargas pesadas. Estas unidades transportan las cargas mientras que el operador simplemente empuja y mantiene la carga en equilibrio. Es importante entender los usos, limitaciones y procedimientos de operación segura de las carretillas y conocer los directrices detallados en el manual de operación del fabricante. Es importante usar las carretillas y diablitos en una manera segura para evitar lesión, particularmente a las manos y pies. Es importante ser consciente de las condiciones que podrían afectar el uso seguro, tal como hielo, agua, aceite, baches, acerrín y superficies irregulares. Asegúrese que esté utilizando la carretilla o diablito apropiado para el trabajo. Asegúrese que la unidad puede soportar el peso y tamaño de carga para que la carga no se vuelque, mueva o caiga. Siempre mantenga control de la carga al empujarla en lugar de jalarla. Tener un camino libre, evitar aprietos, utilizar caminos con superficies niveladas y ser consciente de los peatones. Reporte cualquier problema o condición insegura a un supervisor y nunca dude pedir ayuda. Diablitos y carretillas Son grandes herramientas, pero usarlos de manera incorrecta puede conducir a lesiones de espalda. Diablitos y carretillas con dos ruedas parecen fáciles de usar, pero es fácil perder la carga o lesionarse si no se operan de manera correcta. Para cargar correctamente un camión de mano de dos ruedas, tenemos que usar el mecanismo del cuerpo adecuado al colocar una carga en un camión de mano. Calienta y estira, luego usa los músculos grandes de las piernas al levantar. Utiliza el estilo de carga piramidal, más grande y más pesado artículo en la parte inferior, elementos más pequeños y más ligeros en la parte superior. Asegúrese de que la carga es segura y no se resbale, se desplace ni se caiga. Esto puede requerir fijarlo al camión con correas o cuerdas. Avance nunca hacia atrás con diablitos y carretillas cargando. Si vas por una bajada, mantén la carga delante de ti. Si vas a subir, manténlo detrás de ti. Tenga cuidado, muévase a la velocidad adecuada para la carga y las condiciones. Asegúrese de que puede ver sobre la carga. Diablitos y carretillas de cuatro ruedas utilizan un procedimiento de carga y operación similar. Los camiones de cuatro ruedas pueden volcarse, así que asegúrese de que su carga es segura y no se resbale, no se mueva o se caiga. La mayoría de los carros pueden ser empujados, no jalados. Asegúrese de que puede ver sobre la carga. Observe la colocación de sus manos para que no se aprieten o aplasten con la carga. No importa qué tipo de camión de mano esté operando. Estas son algunas reglas generales de seguridad a seguir. Inspeccione el diablito y carretilla antes de cada uso. Nunca usar con las manos húmedas o grasosas. Siempre mirar hacia dónde vas. Tenga en cuenta los peatones, los obstáculos o cualquier cosa en la superficie del suelo a lo largo de su ruta. Tenga mucho cuidado en las intersecciones. Por último, diablitos y carretillas no son personas que se mueven. Gracias por mirar el video. Que tengas un día seguro.